La verdad es que encuentra partida bastante rápido, o sea me sorprende que encuentre partida, a ver, para las pocas personas que yo me imagino que han de estar probando este juego ahorita, encuentra partidas muy rápido. Entonces, bueno, habrá que esperar cuando salga la beta abierta, a ver si sigue encontrando partidas tan rápido, ok? Pero bueno, eso ya lo probaremos después. Dudo mucho que en la beta abierta vayan a meter algún modo de juego nuevo, algún mapa nuevo, lo dudo mucho. Yo creo que va a seguir siendo este. Pero bueno, no está mal. La verdad es que este modo de juego de como rey de la colina o dominación, dominio, ahora, ¿cómo puedo ver? Ok, ok. Y el hecho de que sean partidas con bastantes personas me gusta, eh. Me gusta, me gusta. Uy, ya lo mataron. Ya lo mataron a este pendejo. ¡Woo! Doblete, papá. Lo mal es que sí me llegaron a dar por lo menos un tiro. Y sí me jodió. ¿Cómo reparar vida? No tengo ni idea. Así que, bueno. Creo que fue una estupidez irte a meter allá, pero bueno. ¿Salen de este lado o...? Sí, 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 sí. ¡Ay, mierda! Estaba un toque ya. O sea, no podía hacer gran cosa. Estaba un toque. Vamos por B, pendejos. Voy a subir, chingues madre. A ver a quién me encuentro. Verga, o sea, recuperamos... Bueno, tomamos B, pero perdemos A, güey. ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No mames! Se tragó todas mis balas. ¡Qué pedo! Bueno, creo que lo mataron después, pero no mames. No, ya lo mataron al... Allá al amiguito. ¡Oh, verga! Está tocadísimo. Bien, 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 bien. Estaba tocadísimo el mamón. Vamos, chaval. Vamos por otra partida para ganar. Captura en B, pendejos. Ya te vi. Ahí está, mamón. Ahí está. Bien, bien, bien. Esa por lo menos fue asistencia, eh. Está tocadísimo el mamón. Está tocadísimo. ¡Ah! ¡No mames! ¡Puto campero de mierda! Joder, güey. Está pero tocadísimo ese hijo de puta, pero... Pero le va a campear de seguro ahí, güey. De seguro se va a poner a campear ahí. Ah, no. O ya lo mataron, ¿verdad? Vierga, es que los del cuchillo no sé si tengan como tipo escudos. ¿O qué? ¡Uf! ¡Oh, puta madre! Güey, no. Bueno, estamos ganando. Cosa que eso ya es algo. No, sí, 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 sí. ¡Eh, qué pido! No los dejen salir de ahí y ya mamaron, güey. Eso es lo que tiene también este juego de que... Parece ser que no tiene... Eh... Cambio de respawns, así que... Si no salen en el momento, ya chingo a su madre, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Vierga, güey! No mames, no mames. Ok, ya mamaron, güey. Parece ser que no van a salir de ahí ya jamás. Es que por más que tengamos los dos puntos controlados... No sumamos verga, güey. O sea, ¿qué carajos? Por más que tengamos los dos puntos, no sumamos kills. O no sumamos puntos, mejor dicho. ¿Qué carajos? Entonces, pues... ¿Cómo pa' qué? Uy, 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 uy. ¿Alguien logró salir o qué pedro? ¿O qué pedro pinche Pablo? ¡Ah, muévete, muévete! ¡Qué pedro! ¡Vierga, sí los mataron estos pendejos! ¡Wey, por favor! O sea... ¿Cómo puede ser? O sea, ¿de qué chingados te sirve... Tener los puntos controlados si igual no sumas puntos? ¿Está bugueado el juego o qué pasa? ¿O qué pasa? ¡Ah, la pinche verga! ¡No mames! Te digo, no sé de qué sirva entonces, güey. No sé de qué sirva. Tal vez no sirve pa' ni madres si... Andamos aquí mamándonos. De ahí no van a salir, güey. ¡Velga! ¡Está tocadísimo ese mamón! ¡No retroceda! ¡Cuidado con la granada! ¡Vierga, no mames! ¡Wey, qué pedo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡En ching, en ching, en ching! ¡Vámonos, pendejos! ¡Vámonos por C! ¡A la chingada, güey! Un vato ya va por ese, eh. ¡Vamos, vámonos, a la mancha, a la mancha, a la mancha! ¡Tiene que salir a huevo por acá, cabrón! ¡No hay de otra! ¡O a lo mejor y no! ¡A lo mejor y no, chaval! ¡Vierga! ¡Su putísima madre! ¡Sí me dejaron muy tocado, eh! ¡Díganme que lo mataron, por favor! ¡Vierga! ¡Nad más vigilen ese pedo, güey! ¡Vierga, verga, 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 verga! ¡Wey! ¡No mames! ¿Qué pedo, en serio? ¿En serio se lo logró colar ese vato? Ok, estamos a nada de ganar. Creo que es a 140 este pedo. ¡Oh, qué verga! A ver, vamos por acá. ¡Ya mamaron, Margarito! ¡Ya mamaron! ¡Ya mamaron, Margarito! ¡Ya mamaron! ¡Ya mamaron, Margarito! ¡Ya mamaron, Margarito! Verga, ¿en serio? Ya está, chaval, ya mamaron, ya mamaron Verga, no mames, ¿cómo tiene tanta vida? Uy, ya no 150 Qué pedo Ya, güey, no mames ¿Ya? ¿O falta uno? ¿Qué pedo? No, ya no tengo balas, chingas Qué pedo, güey Ok, bueno, ganamos Cosa que está bien, si no la pusieron de a pedo La verdad Pero está bien, ¿ok? Está bien Este, bueno chicos, vamos a dejarle Por aquí, ¿ok? Ya está, güey